Buenas gente, os traigo un nuevo vídeo, esta vez estamos de nuevo en Isaac Y hoy toca hacer desafíos, vamos a hacer Scatman Es un desafío basado también en la caca, no sé si os acordáis pero hicimos Hicimos... voy a entrar aquí Dame algo bueno Hicimos un desafío en el que solo podíamos tirar bombas Vale, para matar a bosses O tirarnos pedos con... ¿Cómo se llamaba? Tirarnos pedos con... se llamaba beans el desafío Nos podíamos tirar pedos con el... joder, no me sale el nombre, tío Pues eso, con la bean y envenenar enemigos Y luego podíamos tirar bombas de estas de pedo también Para hacerle daño y hacer daño a toda la sala Este desafío... es que no sabía que era así, si no lo hubiese hecho Este desafío es más o menos lo mismo Lo que pasa que eres como el señor de las cacas Tienes Dirty Mind, que es la caquita que tenemos ahí a la derecha en los objetos Lo que hace es que cada vez que pisas una caca o rompes una caca Te da... te da un familiar caquita Como este que veis aquí Y hacen daño por contacto Joder, usted me ha quitado el corazón a todo Entonces es eso, no podemos hacer daño Tenemos varias bombas de estas de caca Pero... o sea... el daño que tenemos que hacerle a los bosses es simplemente pisando cacas ¿Veis? Tenemos el objeto también de faunear cacas Entonces pisamos una caca La rompemos, salen caquitas Y las tenemos que usar para matar a los bosses Lo que pasa es que para este boss en concreto tiene... que tiene brimstone Yo creo me va... no sé si... es que no sé si me pueden matar a las cacas los enemigos Escúchame, o sea, vale ya, tío Es que son subnormales, también te digo a las cacas, ¿sabes? Creo que me ha tocado ponerle bombas, ¿eh? Porque si no... Es que está bugueadísimo, se mueve... Se movía para todos los lados menos para donde tocaba Eh... es hasta el pie solo, ¿vale? Lo que pasa es que lo veo un poco complicado Porque empiezas con muy pocas bombas Y hay bosses que es lo contigo Yo no sé hasta qué punto vas a poder pegarles con la caca No sé, vamos a entrar aquí primero antes de pillar los corazones Vale, perfecto Más vida y daño, aunque el daño me da un poco igual Pero la cosa es eso, la cosa es acumular todas las cacas posibles y poco más Si es que no... no hay más misterio Tenemos tienda disponible Entonces podríamos... es que no sé Tampoco... Ahora mismo lo mejor que me viene en la tienda es... La... la cosa esta que te muestra dónde está el boss El mapa o algo de eso Porque es que el resto... O eso, más vida Ah, tenemos BFF también Que BFF lo que hace es que tu familia saca más daño De hecho, nos vendría bien algún orbital o algo de eso incluso Para los bichos que se nos acercan poder pegarles Entonces me gustaría hacer pacto con el... Pacto con los ángeles Pero claro A ver, tengo suficiente vida como para que no... Para que no me golpeen en vida roja Uy, los élites estos Por lo demás es eso Que no sé... no sé yo hasta qué punto Porque parece que me siguen las cacas Pero no sé hasta qué punto puedo controlar yo para que peguen hacia un sitio No voy a tomar más píldoras Es que no... no renta Vale, parece que no se mueren con explosiones Me quedaba duda de eso Lo que os digo, digo No sé si les meten un brimstone o si les meten una explosión Si se me mueren todas las cacas o cómo funciona Me parece que va bien Están boscas no hacen daño Ah, cuando toco un enem... Ah, es verdad Que tengo lo de que cuando toco un enemigo lo convierto en caca Hostia, pues si me tocase algo también... No, claro Tendría que ser una carta o algo Realmente Es que este activo no me lo puedo quitar Pues claro, si me lo quito No puedo spawnear cacas O sea, tendría que forzar a pegarme contra gente Para convertirlos en caca Entonces Si lo cambiase tendría que ser por algo que me haga inmune De hecho esta... Aprovechar para tocar estas cosas Porque por lo que veo Cuando conviertes un enemigo en cacas Salen más de las que sacas pisándolas Las que hay por el escenario O las que sacas Joder, es un desafío curioso cuanto menos Esos son los primeros pisos Supongo que serán fáciles Luego, claro, hay que ver los siguientes Vale, este saca moscas Que me permiten sacar más Más cajitas O sea, que bien O sea, sacarlo contigo Que no puedo pegarle yo directamente al boss como tal Vale, el pentagrama me da Es que yo no entiendo por qué un pentagrama te da posibilidad de habitación de ángeles Sinceramente Pero bueno, yo qué sé No voy a entrar Que es loco, tío O sea, para qué quiero entrar a diablo No hay nada que me vayan a dar Me pueden dar un little bristol Lo que pasa es que no sé si Como yo no puedo disparar No sé si me dejan activarlo El de las moscas Pero lo mismo O sea, me gustaría No sé, algo defensivo De los ángeles y nada por culo Aunque estamos en lo de siempre O sea, no sé Es que Perderte un pacto con el diablo Para hacer con los ángeles Y que luego no tengas un 100% Porque es que ahora mismo tenemos un 36 Pero bueno Es que no sé Me parece una mierda Literalmente Ay, no No parece que se mueran Vaya cumbiote de cacotas Que no sigue Ala Bueno Al menos Tenemos eso Que cualquier enemigo que no golpee Pues en principio se convierte Entonces Nos ahorramos El tema de Ay, por lo que Por lo que veo Las Tenemos lo de las Ah, sí Tenemos lo de las moscas Las moscas son Son amistosas siempre O sea, no hay moscas malas Vemos que las moscas siempre son neutras Entonces podemos convertirlas todas Está bien pensado el desafío Porque El otro En el que vas con la Con la judía esa Me quejaba yo de eso Digo Es que realmente te dan 99 bombas Pero no son suficientes Y luego pasa que Tarda un montón en recargarse también El tema de Tarda un montón en recargarse El tema de De la Del activo Para poder hacer daño con veneno Pero en este Como empiezas con moscas Neutras Pues la puedes convertir también en cacas Yo creo que está mejor pensado Velocidad de ataque Wow Qué bien Es acojonante Porque en las partidas Que solo me tienen que dar vida Me dan En el bot de antes Un pentagrama Y en este Velocidad de ataque ¿Sabes? Como tío O sea ¿Qué cojones me estás contando, cabrón? No me jodas, ¿sabes? O sea, dame Dame vida No quiero nada más Solo quiero vida Pero es eso El problema yo creo que será sobre todo el pie Porque nos va a costar un poco matar Por eso Quiero intentar guardarme las bombas El máximo de bombas posible Esto para terror Va bastante bien Sobre todo si nos toca ahora pacto Por lo que os digo Es que no sé si tengo desbloqueada la espada Pero la espada Es tal cual Llevas una espada Apuntando hacia adelante Y puedes hacer daño Entonces la espada O Poco Te pueden morir ya La espada o el escudo Para bloquear proyectiles Nos viene Bastante bien Uff, que asco de sal Es que cuando piso setas Pues me muero También me explotan en la cara Los enemigos que van volando Pues más de lo mismo O sea, no puedo pegarles ¿Qué se supone que tengo que hacer en estas salas? Yo no lo entiendo Pasan muchos desafíos Que hay salas que realmente no Es que no puedes hacerlas bien O sea, o tienes bombas o no las haces Tal cual Un poco injusto Pero bueno Otra vez Otra sala con los tontos del culo estos Podría buscar tienda Pero me da pereza Además es eso Que tampoco puedo empujar yo las bombas como tal Tío Entonces es un poco O sea, como pongas las bombas mal Me voy a atar por culo Me he retirado, me miento Vaya cachondeo, ¿no? Es que ¿pa' qué coño quiero yo esto? Tal cual Es que no me sirve para nada, tío O sea, me da uno de vida, pero Y me toca al otro Yo me quedo loco Me toca el Sacred Heart Y luego me toca este Tócate la polla, tío Yo creo que los mejores objetos Que te pueden tocar, ¿no? Ahora mismo Ahora los que tengo desbloqueadas Con un pato con los ángeles, tío Y no me sirve ninguno A ver, el otro al menos me daba vida extra Pero es que, tío Que te pegue dos golpes Con el Brimstone Me parece bastante injusto No puedo llamar Es que es loco, tío Es que hay salas que no puedes De verdad que no Que no puedes hacerlas Es imposible que las saques, tío O sea, que merece la pena Irte corriendo Directamente Pobre Pues vaya mierda de pacto Este no debería ser aliado Al principio Ni de acuerdo Lo que me faltaba ya Creo que sí Creo que las caquitas pequeñas Que salen Son Directamente Son como tuyas Me ha dado a mí la sensación Ahora vengo a tirarle la bomba Puede salir, tío De verdad Qué pesadilla Qué asco, tío De enemigos Joder De verdad, eh, tío Creo que te mueras ya ¿Por qué no me ha hecho daño? Yo no entiendo nada No Bueno, pues nada Lo que faltaba Joder Para una puta tienda Que quiero entrar Sabe igual No sé por qué no me ha hecho daño Cuando le he pegado por contacto Es un poco raro Es que yo creo que Para los desafíos Que no puedes disparar Deberían quitarte esos enemigos Que no tiene sentido, tío Y más con las cacas estas Porque, claro Es que Ah No, pero no tiene sentido Estos son arañas en principio ¿Por qué puedo pisarlas? No entiendo nada Sinceramente No entiendo, tío ¿Por qué puedo pisarlo? ¿Qué pasa? O sea, prefiero hacerme daño Que estar ahí media hora Haciendo el gilipollos Cosa como son Y esto igual ¿Cómo coño mato A los un normales estos? Es que Vaya pereza, tío O sea, que está gracioso Pero es que cuando te tocan Salas de esas Es como Pues no apetece La verdad No apetece Menos mal que no se pinchan Y no explotan Ni tonterías de esas Porque es que Si no este desafío Sería imposible Cada vez que pasas Por una trampa Que se te muera en la mitad Sería un poco triste Otra vez, tío El puto pacto ¿Me renta pillar esto ¿O qué? Tiene dos cargas Es que esto me permite Dasear Claro, pero es que Puede hacer el caso De que no tenga De que me quede sin cacas Y no pueda matar A los bosses Me voy a ir así Me voy a ir así Porque No está mal Lo único es eso Que como no puedo Recargarlo yo De ninguna forma Es un poco jugársela A perder Y no No me hace la pena A ver Está aquí Porque te gafas Sí que entramos rápido El boss No puedo ir de la mierda Esta ya Nunca mejor dicho Hombre, lo bueno es que Si me quedo en una esquina Y hay enemigos Que vienen a por mí Pues me puedo quedar escondido Y que vayan Que vayan chocándose Las cacotas Contra ellos También te digo Vaya objeto de Vaya objeto de mierda Para pillar Pero es que literal O sea, vaya objeto más malo Para pillar una run normal ¿Qué utilidad le das a esto? Pues yo que sé Si te lo dan gratis Pues bueno Pero si tienes que hacer una elección Entre uno y otro Vaya tela ¿Por qué se mueve, tío? Una vez muerto Es que Hicieron unas cosas Que yo no lo entiendo Se movía el solo Como si lo estuviesen empujando No sé por qué Igual tienen más game points Del que parece ¿Estamos ya en mamá? Uy, ha tocado Esta que es Que ataca más rápido De lo normal O algo así Ah, parece que Sulta más enemigo Es que vaya Menos mal que tengo bombas Pero aún así Que claro ¿Qué se supone Que tienes que hacer aquí, tío? O sea, morirte de asco, ¿no? Porque Si no tienes bombas Como tal Lo único que tengo que hacer Es esperar a que el pie Caiga encima de No, puedo transformar Enemigos en cacas también Pero Un poco Yo qué sé Esto es lamentable Oye, pero ¿Por qué me estoy curando? Todo el rato ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué hace que me O es que tengo posibilidad Que me salgan corazones Con algo ¿He estado yo jugando mal El desafío? Tiene pinta Parece que te puedes chocar Contra enemigos Pero no te quita O sea, es como que te cura Solo así, ¿eh? Voy a chequear un momento Que son los objetos Porque Igual lo he complicado Yo más de lo que debería Aunque no ha sido O sea, ha sido cortito Realmente Es que no sé Vale, teníamos el trinket O el objeto Que hace que cuando nos golpeen Tiramos caca Luego teníamos Lo de convertir Las cacas En más cacas Ah Parece que Que tienen Como diferentes efectos Igual es que había Alguno que te daba Posibilidad de tirar bombas O algo así Yo no veo aquí Que haya nada Que te cure Cuando las pisas O sea que A no ser que esté Hecho a posta Para esta run Pero es que Me estaba golpeando Contra ellos Y a la vez Me estaba curando Todo el rato Ya lo habéis visto Sí, un poco raro Vale Pues Un desafío menos Ha sido más fácil De lo que esperaba O sea No tenía pinta de difícil Pero bueno Oye Es que el Aepris Este es un tema Es que me acuerdo yo Que era para llorar No sé Vale Vamos a hacer The host The host Es como Básicamente es una run En la que Todo va con Pues eso Con cosas que tienes Yo que sé Como metías El cuerpo de bichos Empezamos con Mulligan Cuando Pegamos proyectiles Tenemos una probabilidad De poner Bueno En la wiki pone Uno entre seis De generar una mosca Entonces como si fuese Un guppy Por así decirlo Pero Peor Porque el guppy Genera más moscas Luego tenemos La arañita Esta Es que no sé Cómo se llama La araña Esa con el corazón Que cuando recibes Golpes Haces aparecer No sé Son tres arañas Y tres moscas Y la garrapata Que la garrapata Lo que hace Es que los bosses Tienen un 15% de vida Sin más Y ya está Eso es todo el desafío Hay que llegar hasta el pie Solo hay tiendas No hay habitaciones amarillas Entonces no sé Un desafío también Bastante facilito Así que Con que no tener Un poco de daño Y un poco de velocidad de ataque Un activo de estos Para hacernos inmunes Cualquier tontería de esas Porque cada vez que nos golpean Pues generamos moscas Y ya estamos bien Golpeame Para hacerte daño Vale Por lo que veo No genera siempre moscas Tienes una probabilidad De generar moscas O arañas Uno de dos Atrapa acá esto Ay que asco tú No cuesta nada eso Esto no me lo voy a tomar Vale Pues primer Objeto de boss Mierda Como siempre Yo es que no sé Es que no entiendo Por qué te dan estas cosas En los bosses En plan Porque hay A veces que te dan Un pentagrama Que te da un y pico de daño Pero otras veces te dan Siete monedas Por ejemplo O te dan Esto Una puta caja Con consumibles Es como Que no sé Es que es eso O sea Tú te vas a una habitación amarilla Te toca un objeto de mierda Luego te vas a un boss Te toca una caja Con consumibles Y te quedas con una cara de tonto Tío Porque luego te vas al segundo piso No te han dado bombas Para romper corazones No tienes llaves Para abrir la sala amarilla Y es como Tío O sea ¿Qué es esto? Dejadme Dejadme jugar Pero bueno Cosas de este juego No voy ni a calentarme En romperme fuego Ni a Vamos a ir un poco Vamos a ir a saco Porque Es lo contigo O sea La mínima que me den un poco de daño Y cualquier tontería Ya podemos hacer el El pie tranquilamente Quedan ya pocos desafíos Hasta el pie Por cierto Y los que quedan son Porque son un coñazo Y no me apetece hacerlos O sea que Dentro de nada Empezarán ya los desafíos Más largos Y más complicados Como por ejemplo Bueno La boca ¿Cuál era? Que he visto Hay uno que vas con Lo que comenté La espada esta De Los Ángeles Vas con la espada Y no puedes atacar Entonces Tienes que ir todo el rato Pegando con la espada ¿Qué pasa en ese desafío? Dirás tú Pues tampoco es muy complicado El problema de ese desafío Es que Digamos que tu Tu hitbox Tu punto de vida No lo llevas tú Lo lleva un familiar Que van andando por ahí Por la pantalla Su puta bola Entonces claro Da igual lo que escribes tú Porque los golpes Se los va a llevar el otro Ahí va Este creo que es más agresivo Pero solo tiene un fantasmita ¿Este es el que tira araña? ¿Es el que tira briston? Vale Paso de guppy Es que hasta el pie No merece la pena La verdad O sea Con esto que nos da vida Ya todo por culo Nos da vida Nos da daño Me sirve Porque es lo mismo Es que ir a pacto con los ángeles A no ser que sea un desafío En el que no podamos disparar Que sí que nos renta Porque es eso Yo los pactos con el diablo Los veo más Que son pactos como para hacer daño O sea para objetos Wow Bueno A menos me ha dado vida Son pactos como para ganar Estadísticas de daño Y los pactos con los ángeles De momento En principio Son pactos para cosas más defensivas Ahora que también os digo El pacto ese que hemos hecho antes Que nos toca el El Sacre Hedder Y luego el El otro corazón Es como Pero cabrón O sea vaya cachondeo Luego en una run normal Dices a ver si me toca El corazón sagrado Pues no tío Y te toca un puto escudo Y te quedas como Bueno a ver que no está mal Pero bueno Manta cojones Me lo digo El tornillo este Es lo que digo No es que me haga especial ilusión Pero Yo que sé Es Que ha sido uno de vida Por Por cada vez que lo usemos Medio corazón Y un poco de daño Pues acaba rentando Yo vamos a sacar beneficio Pero yo que sé O sea no está mal Hemos sacado al final Bastante vida Entonces lo contigo O sea no está mal O sea que Oye Lo sirve sería guardárselo Para el boss y eso Pero yo voy a ir Afameándolo Para ir generando vida Y ya está Todo por culo O sea tampoco Tampoco me voy a calentar Mucho la cabeza El mod este De los enemigos Que van por el suelo Que es el que se mueva Como la tierra No está muy bien hecho Con los gusanillos Porque es como que Se mueve la tierra Pero los gusanos Solo en otro sitio O sea está bien Porque te dice Oye Cuidado que hay un bicho aquí ¿Sabes? Pero ya está Vale A ver Nos han dado la grabadora No está nada mal Me voy Paso Me dais pereta Vamos a ti Vale De puta madre Esto nos va muy bien Cuanto más enemigos Matemos en una sala Más daño O sea bien fresco No es daño directo Como tal Pero Oye Algo sale Pero 67 Porque hay de enemigo Encima O sea Delito Ya te digo Es que los desafíos Si más o menos Me hago una idea Si tengo suficientes bombas Y me hago una idea Donde está el boss Paso O sea me salto directamente Me salto salas Y vamos directo Porque es que O sea para que me quiero Calentar la cabeza Pillando muchos consumibles De esa historia Si solo tenemos que Venter al pie O sea no merece la pena Vamos a ver Mira Hablando de IPK En el otro vídeo Eso es IPK Esa bola que tiran O si tenéis curiosidad No está mal Eso voy a pillar una carta Por si fuese de daño Mira Pues Más pido Yo digo Esto es un poco Y ir a saco Me voy Está en el otro lado ¿No? Me cago todo Me noto lento De movimiento No sé por qué Supongo que es por el aspecto Que llevo de personaje Que es como que llevo la caja Y Me da la sensación De que llevo la skin De cuando llegas Es el cubo ese Que te permite romper Cosas con pisotones Pero vas más lento Andando A ver La arañita esa Es un poco pesada De hecho No le he dado bien Quería darle Pero se ha hecho contra la roca No pasa Es que estaba Estaba tirando demasiada mierda Por todos lados Me voy a guardar esto Para el boss La verdad Por una sala Tampoco Mira Por una sala Tampoco No sé Por un punto de carga Digamos No merece más la pena Entrar al boss Sobre todo Si son las arañas De mierda Estas pesadas Es que Es que estos poses Me dan un asco Que mira eso Me ha tirado Tres arañas grandes Que hacen aparecer Además Escuchame loco Te estás pasando Es que Es más difícil Este boss Que yo que sé Que el gridier Entero ¿Sabes? Voy a pillar el pentagrama Velocidad Ataque un poco de daño Está bien fresco Y nada Es que es eso Vamos volando Los desafíos La verdad Vamos volando Por lo menos en estos Luego los otros Yo os digo Que parecen Al El de la espada Va a ser un tema De hecho En el siguiente Es que Gridier Como No sé Tengo que mirar Podría Podríamos hacer Un gridier Con Bethany Por ejemplo Que no tiene Ni siquiera El grid hecho En el siguiente episodio Y Y así Lo probamos un poco Porque es un personaje Curioso Y también Por eso Por cambiar Porque ya os digo Realmente Gridiers Como tal Me ha venido Me ha venido bien Tirarlo aquí Gridier Como tal No creo que No creo que Haga mucho más De momento Porque Me queda O sea Ya tengo el grid Hecho con todos Entonces entiendo Yo que No habrá diferencia De bloqueo De grid a gridier No habrá mucha Igual te bloqueas Algún objeto especial Por ejemplo Si hacemos con Samson El grid No te bloquea Una cosa Pero Lo que no sé Es si esa cosa Es la misma Que haciéndolo En gridier No sé si me explico Si lo único Que quieren Es que hagas Ese modo O si afectan Algo que sea En difícil O no Por eso No quiero hacer No quiero hacer Muchos Yo tengo el perro En el balcón Y se atropeza Con una maceta Y digo Bueno Verás La que me lee No quiero hacer Muchos gridier Porque O sea Lo tenemos Casi casi Completo Pero a la vez Quiero seguir Desbloqueando Otros personajes Y desbloqueando Más cosas Antes de seguir Haciendo gridiers Por eso O sea Lo suyo sería hacer Uno Un gridier Con Bethany Y otro con Isaac Que son los que Ni siquiera tienen El grid normal Hecho Pero es lo que os digo Es que Es que con Isaac Es que lo suyo Es hacerlo con el dado Pero es que Para tener el dado Me queda un huevo Entonces no sé Puedo intentar Entrar con Isaac Hacer un par de rerolls Porque la verdad Es que las pocas partidas Que he intentado jugar Con Isaac Me han salido Partidas de mierda Y así ya lo tenemos hecho Aunque es loco Digo Me toca un poco Los cojones Porque es eso Estás jugando Con desventaja Porque los hijos Que juegues con el dado Pero bueno O sea Tampoco pasa nada No sé Tengo que verlo Tengo que verlo Porque de desafío Vamos bien De momento Es eso Nos falta Hacer partidas normales Bastantes partidas normales Y ya está Ir haciendo poco a poco desafíos También es verdad Que Degridier como tal Para acabar de completar Digamos La máquina de detonaciones Me queda Me quedan Tres partidas o cuatro Porque yo creo Que estamos ya en 700 monedas O algo así Teniendo en cuenta Que en casi todas las partidas Llevo por lo menos Entre 60 Y hay partidas Que llevo 100 monedas No creo que quede mucho Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver No sé Según me pillé luego Luego a la tarde Porque ahora sí No estoy grabando esto Por la mañana Según me pillé a la tarde Pues me pienso Que es lo que quiero No, galaz Para romper rocas Bueno Este si no tiene rango Esta sala no puedes hacerla Por ejemplo Un poco triste Estará por aquí Sí Siempre me como El creep Da igual Que le cambie el color Es que me lo acabo comiendo Siempre Tío que me da igual Me lo tanqueo No sé que coño Le he pasado ya a los bosses Tío Suelto en como Demasiados bichos Y muy rápido Vale Vale Estamos ya en el pie Así que es loco Tío Los desafíos hasta el pie Son muy rapiditos Así que es verdad Que son un poco rollo Pero O sea Tampoco es tan mal Del todo O sea Podrían ser peores No sabía yo Que soltaban la cabeza A esos bichos Y no les pegabas El que más Preocupación me da Es el de 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 Y luego La moneda Puede ser una bomba Puede ser una llave Y la llave Puede ser Yo que sé Una mosca No sabes lo que estás haciendo O sea Es una fumada Luego encima vas a un boss Y todos los bosses Son los Los bichos gordos Estos que tiran Que tiran un montón de saltos Tiran creep Tiran Tiran brimstone Claro El problema es que No te puedes No te puedes curar Tampoco En condiciones Porque Tú pillas un corazón Pero luego ese corazón Es una moneda Luego pillas una moneda Lo que te estás curando Es como No sé Tío Depende de la partida Que te toque Puede ser muy troll De hecho Yo me acuerdo Que cuando lo jugué Porque ese desafío Lo he jugado dos o tres veces Y cuando lo jugué Tuve que hacer como Diez intentos Porque de verdad Que No paraban de trolearme En plan Pillaba monedas Y las monedas Explotaban Yo no sé Qué coño pasaba Yo no sé Si es que se me bugueó La partida O algo Pero Que de verdad Que no podía hacerlo Yo no sé Qué pasaba Pero era Era exagerado La puta mierda El enemigo este Que me tira un nuevo Yo no sé El asco que da Todos los enemigos Que son arañitas Otro golpe Pereza De bichos Que son los saltos Son los putos saltos De mierda Eso Te esquivan El proyectil Y te acaban pegando Pero bueno Si es que tenemos Tanta vida Que me da igual Bolligan este No está mal Lo que pasa Es que generan Muy pocas moscas La verdad O sea Generan más moscas Con el Con el El bichito ese de pack Que va copiando moscas Que con esto Un poco me gustan Estas salas Pero es eso O sea Ahora mismo Me podría quedar AFK Comiéndome golpes Y ya está Me ha golposo Yo no sé De qué depende De que te meta Manotazo Todavía Yo creo Creo que es Cuando saca Cuando saca Una parte del cuerpo Por Cuando saca ¿Veis? Cuando saca Esa parte del cuerpo Creo que si me acerco Ah no Cuando saca Cualquier parte del cuerpo Si te acercas Te pego un manotazo Sin más Pero es lo que os digo No es que me posicione yo Para que me meta un manotazo Es que simplemente Que estoy esquivando Y me acerco sin querer Ah vale No lo he dicho Esto desbloquea Tech 05 Que es como technology Pero la diferencia Es que No se activa siempre Es como que O se activa más lento O se activa de vez en cuando Y el daño no es No es como muy elevado Es como un extra Como si fuese un familiar Por así decirlo O sea vas haciendo un poquillo más de daño No está mal Lo que pasa es que no es nada El otro mundo Vale Pues ya está Es lo contigo O sea Realmente Desafíos como tal Podríamos hacer otro más Incluso A ver ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho de host El otro estaba por ahí abajo Scatman De host Y no sé Hay alguno que sea Facilito A ver El de las cartas A lo mejor Vale Vamos a hacer Slow roll Que no parece muy complicado Y eso también Hasta el pie A ver Voy a mirar un momento Que es lo que desbloquea Desbloquea El Sawa Joder ¿Cómo se dice eso? Una moneda mojada Es el dibujo Este objeto Creo Que lo que hace Es tener Que tienen más posibilidad De sacar moneditas Si no me equivoco Está guay la wiki Porque te ponen un vídeo Ah no Que cuando te golpean Cuando te golpean Tienes la posibilidad De soltar una moneda Por lo que veo No La sueltas siempre Que te pegan Vale Pues yo que sé Otro drink Es más Sin más Tenemos flecha de cupido Que no da penetración Tenemos polifemus Que es el proyectil Este que se hace gigante Y tenemos El espejo Que lo que hace Es Que vuelvan los proyectiles Hacia nosotros ¿Veis? Entonces el problema Con este Es que Tenemos muy poca velocidad De ataque Polifemus Nos hace las lágrimas gigantes Pero Cuesta Cuesta un montón A ver un momento Eh No sé que estaba diciendo Pues el único problema Es que Una vez peguemos un disparo Tenemos que esperar A que impacte contra algo Para que desaparezca Y volver a disparar Esa es la cosa Tenemos 100 de daño Entonces prácticamente Pues matamos De un golpe a todo Eh Me gustaría una llave Para la biblioteca Porque si nos toca una biblia Ya hemos Pues ya está O sea ya Ya hemos acabado directamente Este desafío Este desafío no está mal Y luego hay otro Que no sé Se llama Punk Creo que Llevar lo mismo Llevar la Llevar la flecha esta Lo que pasa es que Rebota en todas las paredes Es curioso Adiós Está guay Este Lo único es eso Que tienes que Tienes que esquivar bien Mientras el proyectil Pues está haciendo sus cosillas Vamos a abrir la biblioteca Si nos toca una biblia Pues nos ahorramos A ver El daño gratis al final No pasa nada De hecho este lo vamos a matar De un golpe Efectivamente Podría ir Es que Podría ir a la tienda A comprar Pero me da pereza La verdad Así que vamos a ir a saco Al pie Porque es lo que O sea tenemos Tanto daño Que no está Un poco igual Todo Vale La boca Realmente no me hace falta El pacto Ni me hace falta nada Lo único que necesito Es vida No está bien Es que es lo que os digo Al hacer un vídeo Con partidas normal Bueno un par de vídeos Con partidas normales Un par de vídeos Con grid Es como que vas cambiando Todo el rato Entonces no se te hace Tan pesado quizá Como podría ser Estar intentando Una run Para sacar una cosa En concreto Por ejemplo Luego cuando desbloqueemos Muchos más finales Habrá veces Que las partidas Por muy bien que vayamos Pierda mucha vida Con algún enemigo Por yo que se Se me da mal O cualquier tontería Entonces ahí te toca Hacer reintentos Y es cuando Empiezas a frustrarte El problema es que Cuando estemos por ahí Ya no tendré Más crisis que hacer Porque ya tendré Todo desbloqueado Todos los crisis Bueno En verdad tenemos Luego hay que desbloquear Los altes y todo Entonces No sé Vamos a tener que hacer Muchos más grids De hecho voy a completar La máquina Antes de Voy a completar La máquina Antes de Me toca pacto Con un tent Antes de Antes de Completar Con todos los personajes Es que no quiero nada Sinceramente O sea Podría pillar Guppy Pero es que Para qué Quiero nueve vidas Y lo que quiero Es tener Mucha vida acumulada Es que este es otro Es otro de los desafíos En los que O sea Ya empiezas Con la partida ganada Lo único que tienes que hacer Es llegar hasta el pie Sin más De hecho Yo creo que Nada de lo que hubiese En el pacto Me hubiese servido Porque O sea Es que Por mucha velocidad Que cojas No creo que No creo que Te dejen Subírtela Sinceramente Yo creo que está Hecha apuesta así Tú imagínate Te toca un soy No sé si puede pasar Pero si te toca un soy Mil con esto ¿Qué pasa? ¿Tien? Disparas un montón De flechas Por si volan No tío Lo que pasa es que No hacen una mierda De daño No porque Tienes 100 de daño Es que no sé Además el daño Que tienes No es el daño Que te da el polifemus Eso tío Que Han modificado Las estadísticas Realmente Han llegado al boss Súper rápido Es como Me toque una habitación De esas Donde salgan Los bichos Que sueltan Más arañitas De esas amarillas Me muero fijo Porque con lo que Tardo en disparar O una como esta Que el subnormal Pues tira más bichos De los que puedo matar Yo No hay pacto Con los ángeles Si entras a un pacto Con el diablo Pero no lo haces Tienes la misma posibilidad De pacto Con ángeles Que con diablo Empiezas En un 16 Luego se multiplica En un 32 Pasa que es eso Al final te quedas Sin ninguno O te acaba tocando Otra vez un pacto Con el diablo Que no quieres Y pues Yo que sé Es que lo de los pactos Tío Es un poco me Porque es que Yo creo que ya Es suficiente Difícil El tema De que no te golpeen ¿No? Como para tener pacto Y encima Que tengas el tema ese De que Ah Pues no sé Ahora en vez de darte un 100% Te damos un 50% De pacto con los ángeles Y te comes una mierda ¿No? Es un poco triste La verdad El libro este Realmente no nos viene ni mal ¿Eh? Porque pensad de eso Que yo me meto en un boss Tiro las bombas Y he tomado Aunque me golpeen Voy a hacerle daño A esta Da un poco de pereza Esta sala Porque va a soltar Esqueletos Todo En general Tirar un rato Aquí para matarlos Me gustaría ir Y tirar una bomba Para irme de aquí Sinceramente Justo no tiene que estar El boss aquí Me cago en otro lado Está para el otro lado Dejadme pasar Ah Que me golpeen Si es que me da su Tal cual Justo para el otro lado Vale Que disparan muy lento Joder No puedo pillar Esto es trolear O sea No puedo pillar esto Voy a tardar 40 Hostia Claro Que tengo disparos De espaldas Tío Tengo disparos De espaldas Puede ser Bueno A ver Esto es trolear Que flipas Vale Lo que pasa Es que He creado Un billstone Con 100 de daño Pues te puedes imaginar Pasa que Tardo 40 minutos En cargarlo O sea Ojito Joder Claro Y encima Lo del puto stick De mierda Bugueado Con el punto muerto Ah Vale Lo que me pita Es porque le doy a este botón Y se me abre El mod menú Ok Vale 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 Tócate los huevos Madre mía No esperaba para nada Un brimstone No os voy a engañar Es un poco random De hecho Pero bueno Y las risas Por lo demás Es ese que tengo Que llevarlo cargado Y tengo encima Que disparar hacia atrás Un poco Un poco random A ver Yo que sé O sea Peor era lo otro Porque más o menos Yo creo que disparas Igual de rápido Lo que pasa es que Lo otro pues Yo que sé Puedes apuntarlo mejor Quizá Me sirve Es que el espejo este Es una mierda Yo no sé Es que no sé Quién querría usar Vale ya está Auto apuntado No sé quién querría usar El espejo por gusto Es que Qué asco De hecho Creo que hay un desafío El de IPCAC Por cierto Empiezas con el espejo Empiezas con el espejo Y con el IPCAC Entonces los proyectiles Te vuelven a ti Ya es como tío ¿Sabes? Es como Me cago en todo Hato con los ángeles A ver Nos ha tocado Magician Que no Nos permite No tener que apuntar Porque tenemos auto apuntado Esto es el wafer El wafer Ya lo comenté Alguna vez Que hay un objeto Que cuando llegas A las plantas En las que te quitan un corazón En vez de uno Te quitan medio siempre Pues es esto Que a mí me gusta bastante Por el tema de Pues eso Lo que dije Que te permite Poder Poder sin cargarse Te permite Poder tanquear más Entonces por mucho Que sepa jugar Pues siempre está bien Tenerlo Sobre todo para bosses Que te quitan un corazón Joder Con la carga de mierda Para el otro lado Entonces que te quitan un corazón Pues Pasan a quitarte medios Entonces Son más fáciles de hacer Puedes dejar que te golpen Te faltaban Ya voy He tirado bomba A ver si con suerte Llego al boss rápido Me cago en todo Es lo que os digo O sea No es que ha sido No ha sido la mejor idea Pero Tenía curiosidad No sé Yo imagino Que tienes que matar A mamá Prácticamente Dos operas Golpes Espero que sea Hasta el camino Porque si no Vaya troleada Estoy metiendo No voy a ganar Nada sin bombas Nada sin bombas Efectivamente Lo mataba Lo mataba de un golpe Claro Es que no sé Lo mejor que me podía tocar Era el Magician Aún así Lo matabas de dos Porque el primero No se lo metes completo Pero bueno Yo que sé Curioso cuanto menos Bueno Ahí habéis visto un combo Que no tenéis que pillar nunca En vuestra partida normal Que es el espejo con Brimstone Porque es para llorar La verdad Y nada A ver Yo creo que os ha quedado Un buen vídeo Hemos hecho tres desafíos Bastante rapiditos todos Y poco más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Os ha gustado